... Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Tierra y Mar. Hoy les vamos a hablar del futuro de la agricultura en Andalucía... ...y del relevo generacional en el campo andaluz. Un campo, el nuestro, que ya sufre las consecuencias de la sequía. De ello hablaremos y cómo también la falta de agua cambia la vida de especies... ...como el aguilucho cenizo. Sumar y empezamos. La concentración de tierra y las complicaciones para heredar... ...amenazan el futuro de las pequeñas y medianas explotaciones. Qué mejor fomento de nuevos agricultores... ...que los hijos se encarguen del campo, lleven ya el campo... ...y que los padres en vida se lo dejen y sigan para adelante... ...sin embargo aquí no se está haciendo, no se está fomentando en absoluto. La falta de agua en el campo andaluz... ...afecta gravemente a la producción y calidad de los cultivos de temporada... ...como el trigo. Este año, por ejemplo, al que más le ha afectado la sequía... ...es al trigo duro, que tiene más o menos una merma de un 35% aproximadamente... ...incluso hasta un 40%. Pocas rapaces están tan vinculadas a la agricultura... ...como el aguilucho cenizo, que nidifica en los campos de cereal. Existe una desesperación que no es lógica en el mundo de la agricultura... ...porque, claro, ya no sabemos a qué cultivo a tenernos. Empezamos hoy abordando los cambios que ha sufrido el campo andaluz... ...en los últimos años, arrojando datos preocupantes... ...ya que cada vez hay menos pequeños y medianos propietarios. El relevo generacional está en el aire. Mi padre, un hombre guapo y generoso... ...además de nuestras fincas de verano y de invierno, poseía tierra. Claro que era poca, pero la llevaba consigo a donde iba. ¡Dimitri Pietrovich, quiero comprar tu terreno! ¡Esta tierra no está en venta! ¡Algún día pienso edificar en ella! La ironía de Woody Allen sobre la propiedad de la tierra en la Rusia zarista... ...podría estar tomando visos de cierta realidad... ...si nos permiten la exageración en la broma. Y es que a pesar de lo que pudiera pensarse en una comunidad... ...que en 1984 aprobó legislación de reforma agraria aún sin derogar... ...caso del impuesto de tierra infrautilizada... ...los niveles de concentración de terrenos de labor... ...pastizales y zonas hoy declaradas como forestales... ...no cesa de incrementarse... ...y nos asimila ya a países como Paraguay o Sudáfrica. No es único. En España el número de fincas se ha reducido en la última década... ...en una cuarta parte... ...a la par que el tamaño de las que quedan, pese al urbanismo... ...se traduce en incrementos medios del 18%. Nada fuera de norma si se toma en consideración... ...que en la Unión Europea un 3% de explotaciones... ...controlan ya la mitad de la superficie agraria. El sentimiento que tenemos es de reconversión... ...de desmantelamiento de tejido productivo... ...es decir, Europa ha hecho una estrategia para fomentar... ...el dejar la alimentación en manos de siete u ocho grandes... ...empresas de distribución a nivel europeo... ...y estas como tales están forzando de alguna manera... ...un proceso de integración productiva... ...y ofreciendo a determinados grupos agroexportadores... ...la capacidad de penetrar en el mercado... ...y tener, podríamos decir, en sus manos... ...las posibilidades de abastecimiento. Pero no solo hay que hablar de Europa... ...simplemente hay que fijarse en esta última reforma... ...que el propio Ministerio de Agricultura... ...a todos aquellos perceptores menores de 5.000 euros... ...pues lo ha penalizado aplicándole la modulación... ...de la cual estaban exentos hasta el momento... ...y esto supone que del 80% de los perceptores en Andalucía... ...que están por debajo de los 5.000 euros por ejemplo... ...pues el Ministerio ha sacado una partida... ...de casi 40 millones de euros... ...que la está redistribuyendo... ...de alguna forma las grandes explotaciones". Dado el problema de falta de trabajo y relevo generacional... ...en el agro andaluz, solo un 5% es joven... ...conviene echar un vistazo sobre qué motiva... ...que aquel desequilibrado reparto... ...que tuvo sus orígenes en los otorgamientos de señoríos... ...se perpetúe e incluso amplíe siglos después... ...y es que en Andalucía, según datos del Instituto de Estadística... ...en 1930, 5.400 fincas latifundio... ...acaparaban el 46% de la tierra... ...en 2010, 5.800 el 55%... ...y hoy, pese a lo escaso y cometido de la información... ...todo revela que apenas un 3,4% de propietarios... ...sobrepasa ya ampliamente el 62%. De hecho, en el último censo agrario de 2013... ...y con una curiosa forma de emboscar a partir de 100 hectáreas... ...a todos los verdaderos grandes latifundistas... ...ya se reconocen 3 millones de hectáreas... ...de las 5 y media que se computan para 8.400 explotaciones... ...de un total de 242.000... ...con lo que ello representa de desigual distribución de ayudas PAC... ...y es que un 18% de titulares... ...entre los que la administración tiene parte importante... ...se llevan el 85% del presupuesto español. Es que la tierra como el aire como el agua debe ser un... ...que es un don de naturaleza... ...debe estar en manos de la comunidad que la trabaja... ...porque quien trabaja la tierra es quien quiere sacarle el fruto... ...y el que quiere al mismo tiempo cuidar la tierra... ...tiene dos garantías. Al margen de conjeturas ideológicas existe una variada explicación... ...la crisis y endeudamiento se ceba según las estadísticas... ...en fincas de tamaño medio y medio pequeño... ...por los altos costes que genera su rentabilidad... ...entre 1989 y 2009 se perdieron 180.000 explotaciones. La segunda causa es achacada la política de subvenciones de la Unión Europea... ...que ha favorecido la concentración... ...y lleva acarreada una subida generalizada de precios de la tierra... ...que hacen que ya nadie de los considerados pequeños propietarios... ...pueda acceder a su compra. Una hectárea de regadío puede estar en torno a los 5 millones de pesetas... ...si una hectárea de regadío... ...el beneficio neto que te puede dejar son los 800 euros... ...si está a 5 millones a los números... ...a ver cuándo puede comprar una hectárea. Un último aspecto son los costes... ...que hoy en determinadas comunidades como la presente... ...el que quiere continuar con la agricultura de sus padres... ...encuentra para escriturarse la propiedad... ...aunque el rango de obligatoriedad del impuesto de sucesiones... ...pasó recientemente de 175.000 a 250.000 euros... ...subsiste problemática. Cuando falleció mi padre, que fue el último... ...hicimos escritura... ...y entonces la Junta Andalucía nos dice... ...que muy bien, pero ahora que nos falta... ...que como se pagó antes la nuda propiedad... ...que la ley no contemplaba este caso... ...y entonces por haber pagado antes... ...que tenemos que pagar otra vez... ...y poco a poco pues hemos tenido que pagar... ...todos los que nos pidieron la Junta Andalucía... ...bueno, también está el caso de mi suegra... ...de que bueno, tiene una invalidez de un 70, un 80%... ...y es totalmente imposible... ...de que ella ejerza como agricultora... ...porque si ella pudiera ejercer como agricultora... ...en el caso de fallecimiento... ...sí se podía quedar exento... ...entonces claro, al ella no poder... ...y está mi mujer, dado de alta... ...como agricultora... ...pues claro, tenemos el problema de que... ...de que no estamos exentos... ...y entonces en esta finca que estamos ahora mismo... ...que estamos haciendo unas inversiones muy fuertes... ...de poner olivar... ...entonces se va a incrementar muchísimo... ...la base imponible... ...porque el valor catastral va a subir muchísimo... ...cuando es una inversión que hemos hecho nosotros. Maripaz es hija única... ...pero como su padre compaginaba la jubilación... ...con la gestión de su tierra... ...no le querían hacer tampoco deducción del 95%... ...sus 100 hectáreas de secano llegaron al Supremo... ...donde se falló a su favor. Cuando me vino el escrito de la administración... ...con la liquidación... ...el montante eran de 210.000 euros... ...cosas que yo no tenía... ...vamos, mi padre no había conseguido en toda su vida... ...ahorrar ese dinero... ...nosotros teníamos un ahorro... ...pero no hasta esa cuantía... ...empezamos a recurrir... ...y a recurrir... ...un camino que duró pues 6 años... ...mi tío tiene 79 años... ...y él está todavía en activo... ...él no quiere dejarme a mí... ...pues la misma situación que ocurrió con mi padre... ...entonces está, el hombre está con 80 años en activo... ...y yo estoy preocupada también... ...porque yo soy madre de dos hijos... ...y entonces mi hijo... ...pues la nueva modificación... ...tampoco se beneficiaría a uno... ...pero el otro no... ...le caerá el peso del impuesto de sucesiones... ...porque supongo que vamos... ...se transmite la propiedad... ...pero no tiene la deducción esa... ...de que es la persona que directamente... ...lleva el tema. Lo hay peor... ...con 36 hectáreas... ...de las cuales 6 no pueden tocar... ...por haber sido catalogadas como Soto... ...un pozo con 150 años... ...que ahora Confederación no reconoce como histórico... ...y emparedados entre una vía de tren... ...y una carretera... ...por la que les expropiaron terreno... ...que Fomento no les paga desde 2009... ...Miguel Ángel y su esposa... ...se devanan los sesos... ...para volver a hacer viable... ...la explotación de su padre... ...a ellos la tributación por la casa... ...en que convivían... ...los descapitalizó. El cálculo que he hecho yo... ...si a mí me dan el agua... ...si mi hijo lo tuviera que heredar... ...pues subiría tanto, tanto... ...que tendría que pagar... ...alrededor de 350.000 euros... ...para hacerse cargo de la finca... ...y eso... ...ahora mismo la finca no lo vale... ...el niño tiene 16 años... ...y le gusta el campo... ...el problema... ...si a mí me pasa hoy... ...cualquier cosa... ...al ser menor de edad... ...el no puede hacerse agricultor... ...la bonificación que... ...que percibe una persona... ...cuando tiene... ...agricultor y... ...le pasan una herencia... ...una finca... ...por impuestos de sucesiones... ...es 95%... ...mi hijo no tendría derecho... ...a ese 95%... ...encima la finca es un indiviso... ...y como... ...no es heredero directo de mi hermana... ...también tendría que coger... ...y la tributación sería... ...muy superior a la que... ...tendría si heredara directamente de mí... ...aquí los pequeños... ...estamos condenados a desaparecer... ...porque... ...una persona no puede vivir... ...si tú tienes un hijo... ...que quiere hacerse cargo... ...y le ponen tantas trabas... ...lo normal es que coja y tire la toalla... ...de hecho... ...yo lo que no me explico es todavía... ...con mi edad... ...cómo es que no la he tirado yo ya... ...Andalucía... ...con 7.600.000 hectáreas... ...de superficie agraria y forestal... ...aporta en torno al 26%... ...del valor añadido bruto agrario español... ...y llegados a este punto... ...no podemos por menos de pensar en alto... ...al final resulta que por muy diversos motivos... ...aquel insolidario reparto... ...que en Andalucía y Extremadura... ...fue foco de conflictividad social... ...ha sido tomado como norma... ...a seguir por la Unión Europea... ...de lo que se deduce... ...que debíamos ser más adelantados que nadie... ...y aquí algunos... ...ni nos habíamos enterado. Antes de continuar... ...les contamos algunas noticias de interés... ...que nos deja la actualidad esta semana. El mosquito del trigo... ...que todos los años afecta a los cultivos de cereal... ...ha multiplicado este año su incidencia... ...en las campiñas de Córdoba, Cádiz y Sevilla... ...la Consejería de Agricultura... ...estudia la declaración de plaga... ...y los técnicos del IFAPA... ...estudian cómo controlar a este insecto... ...al que se suele combatir... ...con la autorización excepcional... ...de la quema de rastrojo. El consejero de Medio Ambiente José Fiscal... ...y el nuevo consejero de Agricultura... ...Rodrigo Sánchez Zaro... ...han anunciado la creación de un foro conjunto permanente... ...para abordar los problemas relacionados... ...con el agua y los regadíos... ...ambos aseguran que buscarán soluciones... ...para adaptar la agricultura al cambio climático... ...como por ejemplo el uso de aguas desaladas y recicladas. Especies invasoras como el mejillón cebra... ...la almeja asiática o el caracol manzana... ...están afectando en toda Andalucía... ...a las infraestructuras de almacenamiento... ...y distribución de agua para uso agrícola... ...técnicos de varias comunidades autónomas... ...junto a especialistas del gobierno central... ...se han reunido en Antequera... ...para compartir las mejores estrategias de lucha... ...contra esta especie. La falta de lluvias está provocando graves daños en los cereales... ...en el caso del trigo, las pérdidas son enormes... ...provocando mermas que también se esperan... ...para la próxima campaña de la aceituna... ...este que van a ver es el panorama a día de hoy. La cooperativa carrazoleña del municipio sevillano de Cañada Rosal... ...se encuentra a pleno rendimiento... ...cada día llegan a su almacén unos 25 vehículos... ...que descargan más de 200 toneladas de cereales... ...hoy manipulan la variedad de trigo blando... ...más cultivada en la comarca... ...la variedad Arturnic... ...muy utilizada por la industria harinera... ...para elaborar productos de bollería. A pesar de la actividad la sequía está pasando factura... ...y ha mermado la producción entre un 20 y un 40%... ...dependiendo del tipo de grano. Este año por ejemplo... ...al que más le ha afectado la sequía... ...es el trigo duro... ...que tiene más o menos una merma de un 35% aproximadamente... ...incluso hasta un 40... ...habrá parcelas que tengan incluso hasta un 50% de merma... ...y al trigo blando lo ha afectado menos... ...porque al hacer un ciclo más precoz... ...estaba más hecho cuando... ...le ha llegado la falta de agua en abril... ...por aquí de siembra muy temprano... ...y evidentemente esa ventaja la ha tenido... ...pero vamos, también ha tenido la merma. Para conocer el daño causado por la falta de agua... ...en el campo andaluz... ...nos acercamos a una parcela de trigo de fuerza... ...de la variedad azul... ...muy rica en gluten y proteínas... ...e ideal para amasar el pan de siempre. ...aquí tenemos el ejemplo... ...de lo que está afectado el trigo por la sequía... ...esta espiga donde se ve que el trigo está... ...negro, está atisnado... ...es porque esta espiga estaba seca... ...cuando vino el agua... ...entonces esto se ve que no tiene grano ninguno... ...en cambio esta que está más hecho... ...aquí vemos que... ...hay grano que está chupado... ...porque la ha faltado... ...pero hay otro que ha rematado mejor... ...y entonces en el que ha rematado mejor... ...se ve que tiene... ...que evidentemente tiene buena calidad... ...lo único que pasa es que al faltarle la humedad... ...los granos... ...como el que le ha pillado el grano... ...menos desarrollado... ...está más afectado, no ha llenado". La escasez de lluvias en los primeros meses... ...del actual año hidrológico... ...ha agudizado el estrés hídrico acumulado... ...que sufre el campo... ...el informe anual de la principal cuenca hidrológica... ...confirman que estamos ante el tercer año consecutivo... ...de pluviometría escasa y regular. Este año hidrológico... ...pues hemos tenido unas precipitaciones... ...inferiores a la media de los últimos 25 años... ...en un 6%. Esta precipitación se ha distribuido espacialmente... ...de forma muy diferente... ...porque en la zona occidental de la cuenca... ...en Sevilla, en Huelva y en Córdoba... ...pues hemos tenido unas precipitaciones... ...apreciadamente iguales que la media... ...incluso superiores en el caso de la provincia de Sevilla... ...pero en cambio en la zona oriental... ...donde por ejemplo en Jaén... ...tenemos nuestros principales envases de cabecera... ...pues ha sido una precipitación inferior al 20%. Otro de los cultivos más afectados por la sequía... ...es el olivar... ...las altas temperaturas... ...y los vientos de levante de los últimos meses... ...tampoco han beneficiado al sector... ...agricultores y organizaciones agrarias... ...alertan de las consecuencias... ...de cara a la próxima campaña. ...la mayoría de los olivos... ...han tenido una buena floración... ...lo único que pasa es que eso... ...que a la falta no tiene esas reservas de agua... ...que tiene que haber en el suelo... ...ni esa humedad en el ambiente... ...el olivo suelta la que con la... ...se va quedando con la aceituna que puede mantener... ...y entonces va tirando aceituna... ...a lo mejor al principio va a hacer un cálculo... ...que tiene un porcentaje harto de... ...de cuaje... ...y en cambio dentro de un mes... ...tiene la mitad de la cosecha. Esa falta de precipitaciones... ...esa falta de fondo en la tierra, de humedad... ...hace que el olivar... ...esté sufriendo las consecuencias... ...y esté en estado de estrés hídrico... ...nos hacía falta, es poco probable... ...nos hacía falta que volviese a llover... ...y que el mes de junio... ...pues fuese igual que el mes de mayo... ...en el mes de mayo... ...en la mayoría de las comarcas han caído... ...entre 80 y 100 litros por metro cuadrado... ...que ha aliviado de forma considerable... ...la situación de la olivar... ...pero hace falta más... ...no tenemos el fondo necesario... ...para garantizar una buena cosecha". Aunque en estos momentos... ...Andalucía tiene sus pantanos al 54%... ...unos 13 puntos... ...por debajo de la media de los últimos 10 años... ...la campaña de riego está garantizada... ...en la mayor parte de la comunidad. "...hemos reducido un 5% el volumen total... ...el año pasado y campaña anteriores... ...habíamos autorizado por 1.250 hectómetros... ...y este año hemos bajado a 1.200... ...la dotación máxima igual... ...entre eran unos 6.000... ...y ahora son 5.500... ...entonces hemos intentado bajar un poco esos máximos... ...no estamos en una situación de plantear restricciones... ...porque la situación es de normalidad... ...pero bueno, hay que empezar a pensar en medidas de... ...en ahorrar agua... ...en hacer un uso eficiente de ese agua que tenemos". "...la Comisión de Desembarse aprobó recientemente... ...que los cultivos de regadío... ...iban a tener una reducción en sus dotaciones de un 10%... ...quiere decir esto que se van a garantizar los riegos... ...y se van a garantizar las producciones... ...producciones importantísimas para Andalucía también". Peor situación viven en la provincia de Málaga... ...en el Valle del Guadalhorce... ...los agricultores recibirán 10 hectómetros cúbicos... ...menos que en otras campañas... ...una cifra que de momento... ...sólo le garantiza el agua hasta finales de agosto... ...los cultivos subtropicales de las arquías... ...también lo tienen complicado... ...el pantano de la viñuela que abastece la comarca... ...se encuentra en pre-alerta por sequía... ...desde hace más de dos años... ...además, desde abril... ...ya se aplican restricciones un día a la semana... ...para paliar los efectos de la sequía... ...el sector ya estudia el adelanto a octubre... ...del pago de las ayudas de la PAC... ...y una rebaja de la tarifa eléctrica... ...para los cultivos de regadío... ...nosotros pensamos que... ...que bueno, la tesorería siempre... ...está en malas condiciones en la agricultura... ...porque tenemos que adelantar... ...todos los gastos, todos los impuls... ...que necesita la agricultura... ...los tenemos que ir adelantando ¿no?... ...abonos, fitosanitarios, manos de obra, etcétera... ...pendientes de que la recolección... ...de la cosecha sea buena... ...y que vendamos nuestra producción... ...y que consigamos pues también... ...un precio justo por esa producción... ...por tanto el adelanto de las ayudas de la PAC... ...es importante también que se produzca... ...y nosotros creemos que se va a producir". Pero como reza el refranero popular... ...nunca llueve a gusto de todos... ...y esta imagen contrasta... ...con la que ofrece el girasol... ...que ayudado por las últimas precipitaciones... ...y las temperaturas... ...ha florecido y podría salvar la campaña... ...aún así, la incertidumbre persiste... ...este herbáceo es cada vez menos rentable... ...debido a que sus costes de producción... ...superan el precio que alcanza en el mercado... ...Sevilla se mantiene como la principal productora nacional. En años de sequía como este... ...son muchos los afectados... ...y no sólo agricultores... ...también las especies que hacen vida... ...en torno a los cultivos... ...sufren las consecuencias... ...es el caso del aguilucho cenizo... ...que anida los trigales. Es la cuarta cosecha... ...en la campiña cerealista de Osuna, Sevilla... ...en la que padecen la disminución progresiva... ...de las precipitaciones anuales... ...el agricultor continúa adaptándose... ...a los cambios en el clima... ...que perjudican el rendimiento en las cosechas. También lo está haciendo el aguilucho cenizo... ...cuyos nidos apenas tienen sombra... ...al disminuir la altura de las plantas de trigo... ...ambos, agricultor y especies silvestres... ...buscan nuevas formas de adaptación. En los últimos años aquí está habiendo nuevos cultivos... ...aprovechando los cultivos de invierno... ...como bien es la colza... ...como bien es el guizante... ...tipos de cultivos donde se aprovechen... ...un poquito más las aguas invernales... ...pero que desgraciadamente... ...ni aguas invernales, ni aguas primaverales... ...aquí estamos padeciendo una sequía... ...que no es normal... ...porque me diría que yo llevo medidas en Osuna... ...está en 306 litros... ...este año... ...les puedo asegurar que es todavía... ...mayor que la del año anterior... ...o sea que llevamos ya una sequía... ...en un plazo de 4 o 5 años... ...que cada vez llueve menos. ...y en esta campaña llevamos registrados... ...desde septiembre a la fecha 260 litros... ...eso es una cifra casi ridícula... ...si además le ponemos... ...unos días de viento de solano o levante... ...de mucha intensidad... ...pues eso ya acaba con el cuadro. ...visualmente a lo mejor vemos un trigo... ...con un cuerpo y con una espiga... ...para una producción aceptable... ...dentro de lo que cabe... ...y llega un momento en el que... ...de dos a tres días... ...estamos con un cultivo que se ha secado totalmente... ...que el grano no ha podido granar... ...porque no había humedad ninguna... ...y tenemos un trigo con una producción... ...que está por los suelos... ...que está por debajo de la media. Existe una desesperación... ...que no es lógica en el mundo de la agricultura... ...porque claro... ...ya no sabemos a qué cultivo a tenernos". Con rendimientos que apenas alcanzan... ...los mil kilos por hectárea... ...los seguros agrícolas cubrirán las pérdidas. En esta parcela hay cuatro nidos de aguiluchos cenizos... ...especies que también se está adaptando a los cambios. En época de cosecha... ...los pollos todavía son pequeños. Un equipo de la Consejería de Medio Ambiente... ...ha marcado la ubicación de los mismos... ...como medida de protección. Lo que se ha hecho solamente es marcar los nidos... ...que hay unos cuatro nidos marcados... ...y bueno, como ya la cosechadora está ahí trabajando... ...lo que se le pide es que deje el rodal... ...no se va a hacer otra actuación... ...y ya esperar a que puedan salir los pollos. Comenzamos sobre marzo, principio de marzo... ...viendo los primeros machos que llegan... ...buscando el terreno donde anidar... ...y sobre abril aproximadamente ya pues... ...empezamos a ver también las hembras, las parejas... ...y un poco a deducir dónde... ...dónde poder localizar los nidos... ...que generalmente pues... ...ponen siempre en cereal. El otro día un compañero pues... ...encontró un nido con seis huevos... ...lo normal es uno, tres, cinco... ...y suelen sacar de media unos cuatro... ...tres a veces, depende... ...de la predación de la zona... ...hay zonas que tienen más predación natural y otras pues... ...estas imágenes grabadas en un programa piloto... ...de la Junta de Andalucía en colaboración con Tejica... ...muestran por primera vez, los hábitos en el nido. El año pasado localizamos exactamente 690 nidos... ...y por provincia pues... ...sobresalen dos... ...que es Sevilla y Jaén... ...estando en la segunda parte Huelva y Cádiz ¿no?... ...tenemos un macho que es de color celeste cielo... ...casi gris ceniza... ...y una hembra que es atigrada prácticamente... ...que se camufla perfectamente con el suelo... ...que no podría ser de otro modo... ...puesto que los huevos los pone en el suelo... ...evita el consumo de grano ¿no?... ...y de la merma de la producción... ...atacando sobre roedores, insectos de todo tipo... ...pajarillos... ...que incluso los llega a ahuyentar ¿no?... ...no solamente por la propia predación ¿no?... ...estamos hablando de una especie... ...benefactora sin paliativo ¿no?... ...y que además genera con el agricultor... ...una simbiosis que podría ser... ...descrita en los libros de ecología. Esta simbiosis se da precisamente... ...en una zona cepa... ...de protección ambiental de 35.000 hectáreas... ...de los términos de osuna, éxica y la antejuela... ...con ciertas limitaciones de cultivo. Por la definición de cepa... ...no se puede plantar olivar... ...con lo cual la foto fija... ...que se hizo hace mucho tiempo... ...nos expropia el uso digamos... ...de alguna manera... ...de nuestras explotaciones... ...lo que queremos es que se redefine la cepa... ...y que se cree en zonas sensibles... ...donde tenga que haberla... ...y que sea permisivo... ...o que se permita el cultivo de olivar... ...donde se pueda permitir, no hay ningún problema". Algunos agricultores están reconvirtiendo... ...sus plantaciones a olivar superintensivo. Aurora es una agente de medio ambiente... ...que vive a diario la confluencia... ...de temas agrícolas y ambientales... ...ahora pone todo su empeño... ...en la preservación de esta especie... ...el desvelo de Aurora... ...y el de todo su equipo... ...van dirigidos a la prosperidad de la anidada... ...justamente cuando el ciclo de las variedades de trigo... ...ha cambiado. Es cierto que ahora se cultivan más variedades de trigo... ...y de cereal en general... ...que es verdad que el ciclo del que se cultiva actualmente... ...es más corto... ...que el clima también influye... ...porque nos encontramos en mayo con temperaturas altísimas... ...pero bueno... ...para eso están las administraciones... ...debe de existir una coordinación... ...es fundamental la coordinación... ...entre agricultura, medio ambiente... ...y por supuesto con los agricultores. ...todos tenemos que convivir... ...pues el agricultor es el primero que está dispuesto... ...a colaborar en lo que no tenga de olivar... ...pues hacerlo de manera... ...que lo cultive y lo haga... ...de la manera más satisfactoria... ...para que el resto de las aves... ...el resto de los medios que están protegidos... ...sigan desarrollándose... ...pero él tiene que seguir viviendo... ...y tiene que seguir mejorando". En esta campiña... ...pues podemos tener desde Carracas... ...Sizones, Abutarda, Ganga... ...Aguiluchos Cenizos... ...Calzadas, Milano... ...es decir, algo sorprendente... ...se fundamenta en que el grano... ...es un aporte nutritivo... ...para todas las placas que están asociadas... ...insectos, roedores, reptiles... ...que son lo que comen este tipo de depredadores ¿no?... ...es una especie pues muy 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 llamativa... ...y que cuesta tanto trabajar... ...encontrar sus nidos, trabajar con ella... ...que realmente le coge un cariño especial ¿no?... ...uno ama lo que realmente es difícil de conseguir... ...y trabajar con esta especie es difícil... ...y esa propia dificultad, ese reto... ...es lo que a mí día a mí... ...al menos me motiva. Esta motivación no es ajena a los agricultores... ...que siguen las pautas de conservación... ...con las cosechas... ...al fin y al cabo... ...sólo se trata de permitir... ...que la vida continúe. Llega el momento de la despedida... ...ojalá les haya gustado nuestro programa de hoy... ...volveremos la semana que viene... ...con más historias en tierra y mar... ...de parte de todo el equipo... ...gracias y hasta la semana que viene. Música... 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 Eres de una naturaleza especial. Música... 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 Música...